Música Buenas tardes, mi nombre es Diego Lozano, soy el propietario de Diego Andalucía Tapas, un restaurancito en Miami, no muy viejo porque fuimos viejos en Diego Restaurante y ahora somos jóvenes en Diego Andalucía Tapas. Es un restaurante solo de tapas, o casi el 90% de tapas, más de 70 diferentes tapas para que todo el mundo deguste todos los productos de España auténticos. Hoy vamos a hacer una demostración de algo que es tan tradicional en España como puede ser la tortilla española. A lo mejor tenemos suerte y hasta nos sale bien. Feli Gómez es un chef que trabaja conmigo hace muchísimos años. A él no le gusta hablar mucho, entonces hablo yo por ahí. Como he dicho, vamos a iniciar un poco cómo se hace la tortilla española. La tortilla española la hace mucha gente de muchas formas, le pasa como a la paella. Creo que la patata y el arroz son los productos más agradecidos del mundo, que todo el mundo que los cocina le sale bien. Pero nosotros vamos a seguir los pasos que mi abuela hacía cuando realmente hacía tortillas y patatas. Entonces, Feli, si empieces puede proceder. Bueno, vamos a hablar un poquito más del segundo plato. El segundo plato tiene un nombre. No sé si a alguien le ofenderá. Se llaman los huevos de Diego. Pero tiene un nombre por un motivo. En España tenemos un famoso restaurador, Lucio, que durante, yo creo que más de 80 años, 70 años, está haciendo los huevos de Lucio. En mi otro restaurante, todo el mundo que viene de España, pero no los españoles, sino estos americanos y el público que vive en Estados Unidos, todos me decían, oye, yo me comí en Madrid unos huevos ahí con unas patatas que están divinos. Bueno, deben estar buenos por lo que cobran, porque son caros. Entonces, todo el mundo me pedía huevos de Lucio y yo los hacía, ¿por qué no? Pero un día pensé, ¿y por qué los de Lucio y no los de Diego? Entonces, claro, para no ser repetitivo con su plato, creamos un huevo de codorniz con una tapita de bacalao. Algunas veces cambiamos de bacalao a pescados de cuerpo, porque el bacalao es salado y muchas veces aquí en este país la sal, pues, huyen de ella, ¿no? Pero bueno, de hecho, hoy lo vamos a hacer con bacalao, con bacalao, como son los auténticos, y es un producto que si tenéis estos documentos, creo que había un doctor de nutrición aquí, no sé si estará, está comprobado y estudiado que 20 huevos de codorniz tiene el colesterol de un huevo de gallina. O sea, quiere decirse que si comemos una tortilla de huevos vamos a tener el riesgo mínimo de que el colesterol nos suba, que es el otro problema que tenemos en este país o en todos los países del mundo, que si el colesterol, que si... Entonces, ese es el concepto de nuestros dos platos. En la publicidad habían puesto sorpresa, pero la sorpresa es esta, Diego, huevo de Diego. O sea que vamos a empezar a proceder con lo que es la tortilla y Feli nos va a empezar a hacer la tortilla. El procedimiento, como ya sabemos, se corta la patata, se corta la patata en lasquitas, no gorda, después se coge la cebolla juliana, se coge la cebolla, se corta juliana, se coge aceite de oliva, que es lo importante, hay que tener siempre un buen aceite de oliva, si hay balderrama, mejor que ninguno, pero un buen aceite de oliva, que en España existe en todas las partes de España el aceite de oliva, bueno, o sea, hay marcas y marcas, pero el aceite de oliva solo tiene un nombre, aceite de oliva. Hay otros productos que no son aceite de oliva, lo están un poco, lo están quizás devaluando nuestro valor con el aceite de oliva. La patata se corta muy a la española, se coge la cebolla, se echa aceite de oliva y se empieza a freír la patata con un aceite lento para que no se nos, queme la patata, ¿no? Entonces la patata lo que se trata es de que sea, digamos que casi prácticamente se cueza en el aceite, o sea, se fría, pero casi cocese, ¿no? Una vez que tenemos la patata ya prácticamente blanda, casi frita o cocida, pues la apartamos, la apartamos en un recipiente, le mezclamos unos huevos, que a eso va a ser el detalle gordo, porque ya puede empezar a ser lo de los huevos, porque ahí tenemos trabajo, estos no son 10 huevos de gallina, son 40 huevos de codornil, no hacemos la tortilla con huevo de codornil por el trabajo que tiene, pero hoy, ya que estamos con los huevos de codornil dando las cualidades del huevo de codornil, vamos a hacerlo y a lo mejor hasta son mejores que los de gallina, yo no la he probado nunca con huevo de codornil, he probado el huevo pero no la tortilla, entonces si de huevo de codornil normal echamos 10, pues aquí tendremos que echar como 40 o 50, entonces aquí tenemos a Feli con los huevitos, dándole, es que es lógico, lo peor va a ser cuando tengamos que hacer los huevos de huevo que hay que echarlo enteros para que no se los rompan, eso sí va a ser un poquito más difícil, pero bueno, si no tenemos prisa, esto sería muy bueno si nos sirvieran un vinito cuando lleguemos la prueba, no sé si habrá aquí de vino, entonces volvemos a lo de la tortilla, la tortilla es un plato que en España ha sido un plato de pobres, porque cualquier hombre del campo, cualquier persona del pueblo más ínfimo era un plato porque los huevos los tiene allí con la gallina y las papas o las patatas las tenía en la esquina, cebolla pues había o no había pero era un plato de pobres, ¿no? Realmente nos ha lanzado en el mundo con la tortilla española pues no ha puesto muy alto en el mundo, todo el mundo cree que sabe hacerla, después me preguntan, oye, hice una tortilla y no me salió, ¿qué pasa? No sé, hay veces que a mí me gustaría saber en computadora lo que sé de tortillas, ¿no? Entonces seré un monstruo. La tortilla se puede comer caliente o fría, o sea, la tortilla se puede dejar dos días y comerla perfectamente fría, ¿no? Nosotros la ponemos caliente porque en este país cuando, por ejemplo, sirve un gazpacho como el que ha hecho nuestro amigo de Macarena, pues todo el mundo dice, yo quiero sopa caliente, ¿no? Esto es un gazpacho, un gazpacho es frío, ¿no? Entonces nos encontramos con muchas dificultades, concretamente el jueves en el cóstex que dimos ahí arriba, un señor que haría el gazpacho caliente, nada más que tuvimos un microwave, entonces metíamos el gazpacho, se lo calentábamos y el hombre nos repitió como cinco veces, ¿no? El camarero decía, oiga, ¿por qué le hemos dado el gazpacho caliente? Bueno, si no quería, pero vamos, es un producto que se puede comer frío o caliente. Bueno, nosotros vamos a proceder a echar ya la patata, ya hemos tenido una patata ya hecha, porque si no tendríamos mucho tiempo que estar aquí y vamos a tratar de hacer la tortilla en el momento que Félix ya tenga todos los huevos partidos, ¿por dónde vas, Félix? Realmente es que... Imagínense los huevos de codornil, ¿no? Imagínense, o sea que esto, o sea que estás picando huevos un día y si hacemos una tortilla esa que se hace en Valencia o en algún sitio eso de feria o de competición, pues hay que estar seis días contando huevos. Y esto que en este caso no pasa nada si se revienta un huevo, ¿no? Pero el problema es cuando nos tiene que hacer que ahora cuando terminemos la tortilla vamos a empezar a hacer los huevos Diego para que vean cómo... Echamos un poquito de sal, sal al gusto porque lógico, la sal hay quien le gusta, hay quien no le gusta. A mí me gusta, yo soy un fanático de la sal, ya por ser mayor los médicos me dicen que no debo comerla, pero yo a cualquier restaurante que voy echo sal a la comida. Algunas veces me regañan de alguna forma simpática. Si no he probado la comida ¿por qué le he hecho sal? Porque realmente los cocineros no le echan sal a la comida. Y decimos en España y sobre todo en Andalucía que una comida sin sal es como un jardín sin flores, ¿no? O sea, jardín sin flores. Entonces, ahora procedemos a echar la patata ya que está frita, ya se vea. Mezclamos, batimos bien la patata y el de este, quitamos todo el aceite de la sartén porque ya la patata que, el aceite que tiene la patata es suficiente para que nos dé la grasa que necesita la sartén para cuajar. Estamos con sarténes nuevos, esperemos que se porten bien porque una de las cosas difíciles es que la patata, o sea, que la sartén no se pegue, ¿no? Yo necesitaría un plato grande o algo para darle la vuelta a la tortilla si hay quien me ayude. La paellera que hemos traído no es, esto es para ser paella, pero en una paellera se puede hacer de todo, ¿no? O sea, la paellera, ya sabemos que el recipiente se llama paellera, pero no lo que se echa dentro. Entonces, para freír los huevos más rápido, hemos traído una paellera que podemos soltarlo y podemos trabajar mejor, ¿no? Esto es lo importante de las comidas, quizás no en España, en el mundo entero, lo que pasa es que no nos entienden que el aceite de oliva se hizo para esto. Y el aceite de oliva, ya dicen todos los doctores, dice todo el mundo, es un producto extraordinario para la circulación de la sangre, para el corazón, para todo, ¿no? Pero parece que no lo entendemos, queremos seguir tomando aceite de vegetales, de esos de girasol o maíz o lo que sea, ¿no? O sea, yo sé que es más caro que esos otros aceites, pero que sea dañino, de eso nada, eso lo dicen algunas personas, pero para el cuerpo perjudicia en absoluto. Yo me acuerdo cuando era niño que antes de salir para el colegio me daban una cuchara de aceite todas las mañanas, ¿no? O sea, y había que tomársela, o sea, eso no era a petición de uno, sino antes de salir con la cartera, cuchara de aceite y para el cole. O sea que y comerse una barra de pan con aceite de oliva y azúcar cuando salía del colegio pues era un extraordinario, ¿no? O sea que el aceite de oliva no lo hemos inventado los de ahora, se lo está inventado desde hace cientos de años, ¿no? Y no se ha utilizado otra cosa más que aceite de oliva, lo que pasa es que ahora estamos, pues eso, inventando y sobre todo inventamos porque la gente quiere vender otros productos y hay muchos médicos o laboratorios o compañías que dicen que el aceite de oliva es malo, que tiene colesterol, que tiene oliva extraordinario y si es de ese que sale del tanque a la botella mejor que refinarlo ni pasarlo ni pasarlo por ningún departamento de maquinaria ni de manipulación, ¿no? O sea que las frituras de bacalao las freímos un poquito, las pasamos un poquito en la plancha con un poquito o sin aceite, se pone entonces la tapita de pan y se pone el huevito arriba. A mí me han hecho muchos reportajes de televisión y siempre los reporteros y sobre todo si van a una reportera pues se ríen mucho de ese plato, ¿no? Entonces digo, tienes que probarlo y cuando lo prueban y el camarógrafo le graba, digo, mira qué bien te queda cuando te comes un huevo de Diego. Es una sartén que vende una compañía española que a mí no me gusta pero la estamos probando y a ver qué pasa, a ver cómo es. Que vamos a ver si es buena y a lo mejor hacemos esta publicidad para venderla, ¿no? Porque claro, el problema de la tortilla es cómo darle la vuelta. Si no la cuajas bien, si no la cuajas bien se te sale por todas partes. Si la cuajas bien, si eso, pues pasa lo que aquí estamos un poquito quemados pero bueno, no importa por una parte siempre tiene que estar más hecha que por la otra, ¿no? Tenemos una pinza por ahí. Bueno, pues ahora lo que hacemos es eso, ponemos, cogemos el bacalao frito que ya te digo, puede ser bacalao, bueno, también se puede hacer con jamón, se puede hacer con tantas cosas, ¿no? En Andalucía pues también ponemos jamón, ¿no? El huevo, ¿no? Pero lo importante es, bueno, es un nombre que le pusimos al huevo Diego y tenemos que ser los diferentes a lo que se hace normalmente, ¿no? Igual, la tortilla se hace y le va dando vueltas y si la quieren más cuajada, menos cuajada, hay quien le gusta la tortilla un poquito hecha por el centro, hay quien le gusta la tortilla cuajada, muy hecha, es como la carne, al gusto, ¿no? Pero vamos, se debe comer siempre que esté chida porque cuando corta es que se quede compacta, ¿no? Porque si no, pues se te, bueno, ahora ya con la nueva cocina que por ejemplo José Andrés nos hace, que es un gran maestro, pues nos hace la tortilla en un vaso, echa el huevo, echa la patata y a comerla, ¿no? O sea que eso, y está tan buena como hecha, Pero bueno, es una diferente cocina que yo respeto mucho pero que yo cuando vine a Estados Unidos vine a hacer la cocina de mi abuela, no vine a hacer una cocina moderna porque moderna ya están los modernos, yo soy de la época antigua, ¿no? Bueno, pues esta es la tortilla, la tortilla nosotros no solemos hacerla tan gorda, la hacemos más pequeña, ¿por qué? porque no queremos hacer estas tortillas que se hacen en Estados Unidos que dicen que son españolas pero parecen ruedas de camión, ¿no? o de carro, ¿no? O sea, entonces nosotros hacemos una tortilla que esté más o menos, pero lo hacemos más fina, ¿no? Porque cuanto más fina más pronto cuaja y más rica está, ¿no? Bueno, este es el bacalao, esto es un lomo, se puede hacer con todo tipo de bacalao, con la oreja, pero lo más rico es cortarle al lomo el trocito de la parte buena, ¿no? lomo de bacalao que está salado, lo hemos desalado y ahora se corta. Ese es el problema del bacalao, que tú le dices a una persona que haga en su casa un bacalao, unos huevos con bacalao o unos huevos Diego y tiene que comprar el bacalao, desalarlo 24, 38, 48 horas y después cortarlo y a lo mejor sale salado porque no le ha cambiado el agua, o sea, por eso decimos al público que se puede utilizar cualquier tipo de pescado que sea con cuerpo, el mero, el rape, pescados con cuerpo, no pescados estos que se deshacen, ¿no? Y da igual, o sea, está rico, ¿no? O sea, que... le echamos aceite ahí. Bueno, ahora viene el trabajo fuerte que es el abrir huevos sin que se rompa sin que se rompa la yema. Como tenemos profesionales por ahí sentados, si alguno nos puede decir algún método que se... ¡Vale! Ya se han ido. Algún método para abrir los huevos mejor sería buenísimo. y una pala, ahora no sé si se ha faltado una pala. ¿Está para ir el chef de aquí de la escuela? Hacía falta una... una palita para coger los huevos de... Es que si no la vamos a dar como la da José Andrés. Yo tengo una, pero vamos a poner esta primero. ¿Alguna pregunta? Mientras quedamos o lo quieren hacer después de probar? ¿Eh? 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 Además, la cáscara del huevo de codornillo es más dura que la de la gallina. No sé por qué, pero no le ponemos sal a los huevos porque entendemos que el bacalao es posible que nos salga un poquito... A lo mejor no sale salado, pero no le ponemos sal por eso mismo. ¿Eh? No. 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 Y ya está. ¿Tenemos algún tenedor o algo para que puedan comer los invitados? A nosotros no nos parten mucho en Diego cuando nos piden cantidad de huevos, ¿no? Porque es que son un trabajo. Pero bueno, la gente, la curiosidad es que serán los huevos de Diego. ¿Está buena? Bueno, si le dicen un aceitero de español, es un buen... ¿A quién le falta? ¿A usted le falta? Sácate la otra tortilla. La otra. La otra va a cortar la que falta. ¿A alguien más le falta, por favor? ¿Todo el mundo? Ah, perfecto. ¿Todo el mundo tiene? Ok. Bueno, dentro de dos minutos me dicen si está buena o está mala. Y sobre todo tienen que pensar que a lo mejor en su vida han tomado una tortilla de huevo de codornil. Una tortilla de patatas con huevo de codornil. O sea, la diferencia es... O sea, no tiene diferencia. Son huevos... Lo que pasa es que, como digo, como dice la prensa, como dicen los estudios que han hecho, pero el colesterol es importante. Para tener el colesterol de un huevo de gallina necesitan 20 huevos de codornil. O sea, que son muchos. ¿Eh? Perdón. No lo pongo así para mí. Sí, sí, sí. Voy a empezar a pasarlo. Bueno, vamos a empezar a pasarlo por orden. Bueno, vamos a empezar a pasarlo por orden. Todo esto con más tiempo y con menos nervios se hace mucho mejor, ¿no? Bueno, señores, se nos ha acabado el tiempo. Como siempre en un plató de televisión pasa esto. ¿Les ha gustado? Gracias. Y gracias y le esperamos por Diego Andalucía Tapa. Estamos en el 4825 del Southway, la 8 calle. Ahí haremos esto más 70 diferentes tapas más de todos los tipos de comida española. O sea, hemos hecho una cocina siempre española. Yo llevo aquí desde el 94 y nunca he querido, respetando todas las cocinas del mundo, nunca he querido romper mi tradición de español con la comida. El resto a lo mejor sí, pero con la comida no. O sea, que muchas gracias y bienvenidos. Gracias. This program is brought to you by Miami Culinary Institute at Miami-Dade College. For more information about the schools and the Culinarium program, please visit www.miamidadeculinary.com or call 305-237-3276.